Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z Muchachos les tengo una pregunta, ustedes ya se lavaron las manos? Haganla por favor como Terry Crews Así es muchachos, pues bueno, ahora si que el dia de hoy vamos a hablar de manos sucias, vamos a hablar de guerreros De los guerreros Saiyajin, del equipo de Bardock justamente Y pues lo que vamos a hablar es como sacar a estos personajes, que dia por dia dependiendo si se han dado cuenta Espero que si, cada dia es como un tipo diferente Así es Excepto los fines de semana Pero, empezamos lunes con Agility, martes con Tech, miércoles con Intel, jueves con Strength y viernes con Físico Ok Por lo tanto, la manera de sacar a estos personajes es la misma, en estos días de los que les hemos estado hablando, posiblemente el fin de semana hagan el especial que sacaron como en las fuerzas Ginyu, donde salen todos los personajes y pueden sacar creo que es una o dos veces en el fin de semana Una vez Y te chingas Así es Pero puedes sacar un poquito más de cosas Así es Este, ahorita, en este momento, no sé, la verdad es que no sé que día está saliendo este video Ya no me acuerdo Ajá, ajá Les recuerdo que nosotros grabamos todo en un mismo día, por eso de pronto nos confundimos con, a chinga este video que día sale Ah, claro, este video sale el sábado Así es Pero bueno, muchachos Y si no, perdón Y si no, ups Así es Pero bueno, muchachos, porque es importante que saquen estas cartas De entrada, es súper padre que sea un equipo temático, que sean todos los del equipo de Bardock Pero aparte de eso, cuando tengan los 5 Rainbow y el 10 de 10, van a poder sacar un Bardock, bueno, todo el equipo de Bardock LR Cosa que es una buena carta, no solo para el Bardock de Saumon ahorita, sino también para el Bardock LR Y aparte es el mejor líder para estas 5 cartas Ajá Entonces, pues vamos a explorar un poquito los pasivos de cada una Ajá Empezamos con La Lizkiller, así que es la misma, 50% para todos 50%, pero ¿qué categoría era? Perdona Eh, Low Class Warriors Guerreros de clase B Así es Eh, empecemos con Fasha Con Fasha Con Fasha Seripa Así es Es un superataque, baja ataque y defensa Ajá Y puede esquivar, ¿no? Así es, es 90% de defensa Tiene gran chance de esquivar ataques, incluidos superataques Cambia orbes aleatoriamente a Rainbow Ajá Y, 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 ¿qué más? Ah, ok, cuando básicamente hay un Bardock en el equipo Ya Entonces, pues siempre lo vas Por favor, tengan un Bardock en el equipo Pero Team Bardock no cuenta, ¿eh? No Tengan en cuenta eso Sí, no Este, Shugesh Su superataque no hace nada O sea, baja, baja y punto Ya Eh, ataque y defensa 90% Hace un crítico cuando el enemigo está estoneado Ok Ok Y estonea al enemigo cuando, eh, cuando está cileado el superataque O sea, no solo es cileado, sino ya, si está cileado y lo ataca este wey, se estonea Ok Da fuck O sea, está chido, pero, ok Chingón, ¿no? Sí, no, chingón Eh, Bardock A ver, Bardock estonea Y sella el superataque Ah, sella el superataque Este wey El que ayuda a Shugesh Él tendría que ir primero y luego Shugesh Así es Eh, ataque 18% por cada orbe de Kim Eh, reduce daño reducido al 10% por cada team Bardock que haya en el equipo Ok, llévatelo conmigo Es un ataque, básicamente Y pega fuerte por más orbes que tenga Claro Ah, ¿qué más? Tora La Toradora Eh, sube ataque y defensa Uh-huh A todos en ese turno Entonces está chido Todos los aliados Ki más 2 Ataque y defensa 30% Recupera 10% de HP Cuando HP 70% o menos Si hay 5 o más Low Class Warriors en el equipo Básica Este particularmente yo lo cambiaría por el Giant Ape Uh-huh Porque es básicamente el mismo Eh, pasivo Pero aparte tiene chance de ciliar, ¿no? El, el Giant Ape Uh-huh Por último, Borgos Ya sé, güey, estonea Tiene chance de estonear Correcto Eh, ataque y defensa 90% Más Esperen, es que mis dedos gordos Jajaja Más 30% Eh, de ataque y defensa Cuando solo va contra un enemigo No puedo No, no puedo, Frank Dios mío Frank, porque ¿Te ha ido? No, está despasado el click y ya sabes Ah, buen punto Ajá Cuando, eh, hay un solo enemigo Lanza un ataque adicional Cuando hay 2 o más enemigos Básicamente Nada mal Pega, pega, eh 2 veces si hay 2 o más enemigos Si no Se aumenta un poquito el ataque y defensa ¿No? Entonces está bastante cool La verdad está bastante chido La próxima semana Pues ya habremos sacado a todos Así que haremos un showcase del Team Bardock LR Así es Así como de todos ellos En el equipo ¿No? Porque pues sí 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 Y también del bardo que me salió a mí Así es, muchachos Pero bueno Pues ahora sí que esto es el evento Si no les gustan los videos de 10 minutos Pueden comentarlo Jajajaja Pero ahora sí que Eh, esto es básicamente el evento Sáquenlos La vale la pena El LR siempre es muy chido tenerlo La fecha usa el Ginyu, por ejemplo Sí Entonces vale la pena Sí, seguramente en algún punto Habremos un Super Battle Road De este, de este equipo Así que Correctísimo Correctísimo Do it Así es Pero bueno muchachos Si les gustó este video Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan por favor Sigan docadeando Y como siempre Ahorren piedras Ahorren piedras